Aló, quien es Norgans Un municipio Que no hay niña que hacer Vuelve a dar el premio Eres mi corazón Que no hay niña sin cerrar Oh, te digo en nuestro mar Que no hay niña que no sabe engañar No te voy a dejar de visitar Solo para tu vienes Solo para tu vienes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!